Más, ¿está que monto? 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 fue liberado de cárcel hoy, que está presa. Yo estaba en el cliente que preguntó si yo ya tenía carneado a ella. ¿Han? Yo estaba en el cliente que preguntó si yo ya tenía carneado a ella, si ella no aparecía más. Ella está en cárcel, puede ver que tiene un sinal de una colea allí, solo los pelos dobrados, y está con problemas en un casco también, yo no sé quién que va a ir arrumar ese casco de ella, está creciendo medio torto un casco de ella, voy a tener que dar una mirada en esto, y ella está amada, para de incomodar, no da a dejar solta y ya tenemos amizades para no poder comer ella, aquí tenemos un nuevo integrante en la propiedad, aquí un monstruo, ella tiene 90 días, casi 100 días. Esos cachorros, esos filhotos, esos 90 días, es un canecorso. Va a dar un monstruo. Vamos tener un par de monstruos soltos aquí en casa. Escuta este barulho. Y mira, mira que bonito para la, a gente solo enxerga un muro, ¿no?, ¿no?, después que se va? Es más lindo. No, esto aquí es sisezo, ¿no?, es una nueva nueva. ¡Suscríbete! ¡Nos vemos a otra que tenéis bien charlas! ¡Pesan! ¡Suscríbete! ¡Otra está am expenses ca shit! ¡Pues tiene que asitas! ¡Miricota сказать! Ahora vamos a hacer, en el porón mismo, un fogón de los campesados, bien ajustado, de alvenaria. Quería colocar unos parios, unos dos discos de ese ahí más o menos encima, y un palo de metro dentro del fuego. Va a quedar bien mejor. Se tiene cabina, ¿no? Será que estamos ansiosos? Só una bella, nos tenemos ansiosos. Acho que daqui para adiante, probablemente nuestros domingos de finales de semana y feriados, van a ser todo aquí encima. Temos que hacer un cobertito, ¿no? Ah, tenemos que hacer un cobertito, sí. Vamos hacer alguna cosa, porque la ansiedad está tan grande. A nuestra idea aquí, se o din-din permitir, es, pelo menos, olha, tal vez, Natal, nos estamos morando aquí. Nos vamos hacer el porón primero, y el porón se varía, o posto artesano, hay un montón de cosas aquí que van a ser necesarias. Pero después de haber agua, luz y un teto para nosotros morar, nosotros ya vamos morar. Y la parte de encima de la casa, vamos hacer después, vamos hacer conforme, conforme a gente puede. No voy a financiar nada, no voy a hacer este tipo de cosas. Vamos ir haciendo conforme a gente puede, intentar hacer al máximo a gente mismo, y construyendo devagar, no importa si demora 2, 3 años para esto aquí estar pronto. Pero el primer momento es el porón. El porón aquí subió una larga encima. Ahí ya podemos morar. Y después, a gente hace la parte de encima. Voy a pegar una lenta allí para continuar el fuego, pero, como dije para ustedes, esto aquí va a ser hecho devagar, conforme a gente puede, conforme a gente tiene para hacer. Y tomar adeus, tomar que tenga todo cierto, que, al menos en dezembro de este año, este año 2021, a nuestra idea es, tal vez, tal vez, tal vez, tal vez, ya en dezembro está morando aquí. Vamos ver. Estamos en abril, seis meses para pôr a luz, vamos decir, prazo máximo, de seis meses para pôr a luz, más tiempo para hacer el porón, acredito que para hacer el porón es simple, no es grande cosa, yo creo que con 60 días, a gente consigue hacer. Yo no voy, yo no puedo decir, ah, yo voy a hacer por conta, no. Yo voy a precisar pegar alguien para me ayudar aquí. Ya, ya tengo conversado con algunas personas ahí, están viendo, checando, ah, se va a dar tiempo de hacer, pero, ya fue procurado, ya fue conversado, y, ahí ellos van venir aquí, y a gente va, yo y Estadela, vamos trabajar de auxiliar, vamos auxiliar no servicio, y, va a venir un pedreiro, va a hacer, tomar peito, un pedreiro se ayudando, va a tomar peito, va a hacer, pero yo creo que es una cosa simple, porque es cuatro paredes, un piso y una laje, es una cosa muy rápida de hacer. Una cosa que más va a enrolar a gente, es el pozo artesiano y la luz, porque primero hay que tener luz, y después, hay que tener luz para a gente hacer el pozo artesiano, para tocar las máquinas, yo pretendo hacer un mini pozo artesiano, que es un pozo semi-artesiano, estoy pesquisando ya algunos aquí de la región y tal, ya conversei con uno y cosas, entonces, vamos ver, vamos ver, pero si hay alguien ahí que quiere se promover haciendo un pozo artesiano para nosotros, estamos disponibles, estamos disponibles, podemos fechar una parcería en la construcción del pozo también, es una cosa también que nos vamos hacer, es energía solar, esta propiedad aquí, va a tener que tener energía solar, eso es solo una cuestión de tiempo, pero necesita tener energía normal, no estoy intentando hacer una cosa que es solo a base de energía solar, pero nos vamos, esto es un proyecto que ya está, ya hice hasta proyecto, ya fui detrás de esto, pero ahí acabamos que nos mudamos, ya tuvimos esta mudanza en nuestra historia, y vamos mudar aquí para encima, entonces, ya fue suspensión, ya iba a hacer, ya iba a hacer, mas, ahora nos seguros y hicimos aquí, ¿no? va a ser mejor aún, la línea fina, voy a hacer una lavareda rápida, y a poco está pronto, los pechos vamos a comer, está chiando el negocio ahí, pero es demorado, no estoy diciendo que la mitad está ansiada, pero no puede ver un fuego que ella hace cerca, mira los pechos, ¡saya de ahí! La vida está ansiosa con el churrasco, el churrasco de aniversario de ella? Sí, el churrasco pascual de esta vez, se libró, ¿no? es, la páscoa de este año, la vida se libró, ahora ya puxó allí, ¿no? está puxando, va a empujar los pechos para abajo, ¡ahí, pessoal! yo nunca había conseguido grabar, estos bichos, estos pássaros aquí, este es un suco, está bien quieto, en la hora de casa, ellos aparecen, ¿sabes? no alrededor de casa, nos mató atrás de casa, mas al redor de casa nunca veía, y aquí está al ladín, en frente de casa, ¡ah! no está con foco, ¡ah! 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 se fue, ó, un está aquí, ¡ah! y el otro, ¡ah! está aquí así, ¡ah! y complementando, prácticamente en la parte de casa, ¡ah! 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 que bonito los pechis ustedes no gustos de pecho, ¿no cachorada? en casa, ustedes coman comiendo ustedes es bueno, ¿no? hay un fumacero que vio solo hasta acender con el espalda, ¿no? ve el viejo del río grande es bien así que le hace para tomar café es bien así es así se quedan unos 40 minutos se levantaban y se quedan trabajando se quedan 30 segundos así se quedan 30 segundos así se quedan, ¿no? ¿qué te quedan? ¿qué te quedan? yo fui bien así que estaba bien picado ¿cê conseguiu pegar los pasajeros bien llenos? sí es lindo, ¿no? es, limón, limón, limón ahí está bueno todo mundo todo mundo na paz uns ali ainda comendo ah ¿qué te quedan? ¿qué te quedan? ¿qué te quedan? no silencio ¿qué te quedan? ya tenemos la barriga cheia y es eso ahora vamos para casa ¿qué te quedan? 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 Gracias.